¡Gracias! 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 ¡Gracias. y el cambio de la transición. Y eso es muy importante. Obviamente, estamos muy decepcionados. Fue un juego extremadamente competitivo y muy fuerte. Sabíamos que en este momento, no hay equipo, ni los Kaka Mega Homeboys han jugado más de un gol aquí. Así que si un gol entra, probablemente no habrá muchos más en el juego. Pero fue un juego muy competitivo. No hubo muchas chances para el equipo. Obviamente, nuestra gran chance fue cuando Benznomala ha entrado, y Farouk ha hecho un gran saludo para empujar a la posta en la primera half. La gran chance de la primera vez fue la gran desflexión y ha entrado a la parte superior. Además de eso, ambos los equipos fueron larga de largo esfuerzo, y los gobernadores estaban muy confortables. Havimos uno en el final, con un poco de atrás. Pero, también, Farouk ha hecho un buen saludo. Así que no hay muchas chances en el juego. Estamos muy decepcionados, pero volvimos a Nairobi esta noche y ponemos esa desflexión en nuestra próxima competencia contra Sofapaka.